Se entrega a la comunidad la vía carreteable del Sireno La Quiebra, con la presencia del Ejército Nacional, ejecutores de la obra a través del Batallón de Ingenieros Nº 4, la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal, el Consejo Municipal, líderes y habitantes de la zona. El fin de esta reunión, de este evento, es entregar la vía que va a beneficiar más de 12.000 a 15.000 habitantes de tres etnias, los afro, los indígenas y los paisas. Estamos haciendo una jornada de apoyo al desarrollo en coordinación con Gobernación, Alcaldía y Ejército Nacional, en cabeza de la séptima división. Bueno, una vez más la Gobernación de Antioquia encabeza en nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, a través de su Secretaría de Seguridad y Justicia y bajo la estrategia Acción Unificada, hace presencia acompañando al Ejército Nacional en esta entrega de la vía de la vereda del Sireno a la vereda de la quiebra. Fueron 14 kilómetros de apertura que beneficiarán entre 10.000 y 12.000 personas, con una inversión de 3.296 millones, 662 millones por parte del municipio y 2.634 millones del Ejército Nacional. Creo que el balance principal acá es que por fin se cumplió este sueño. Nos demoramos mucho, la comunidad lo pidió por muchas administraciones, pero gracias a la buena gestión de nuestro alcalde, John Jairo Higuita, al acercamiento que él hizo con el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y nuestro batallón de ingenieros, hoy logramos tener una carretera lista, tener los carros aquí parqueados en la quiebra, lo cual para nosotros es una felicidad inmensa por nuestras comunidades. Con una descentralización de servicios, vacunación COVID, higienistas orales, peluqueros, manicuristas, actos culturales y un sancocho comunitario, celebró la comunidad esta inauguración motivo de alegría para todos. Sí, vea, esto es un honor, un honor para nosotros los campesinos de que hoy se le ha hecho entrega de esta terminal, de esta carretera, que es un beneficio realmente, un beneficio muy generoso para todas estas regiones. Prácticamente era un sueño que todos lo teníamos y hoy ya es una realidad. Se hace realidad un sueño que por años tenían las comunidades de esta zona. Sin duda, esta obra traerá muchísimos beneficios a las comunidades, que con esta ven un nuevo inicio en sus actividades y la proyección de un futuro promisorio.